los zapatistas ahorita ya vamos para allá ya vamos para el mundo se va a llegar al día a mi a lo mejor no me va a tocar que vamos a mandar armado a la gente por la calle y nos saltamos por la gente se va a llegar al día ya no el gobierno ya no puede no puede porque la gente el gobierno es bueno pero la gente es mal la gente no comprendemos todos los almas sí pero no todos dicen va a llegar a una toma de chivo y te vas a saltar la costera está la divieta de mazón pero te vas a saltar la costera o te vas a saltar la noche un chico así bajar así de ahí pero al rato va a estar mujer porque te van a matar y nos dicen que no te vas a hacer tan tan bien No, quieren que dejo una maricada, por eso la matan, pero es que andaba desatando ahí. ¿Quién se lo desatando? Andaba desatando con el peor, con el peor. Es tan bueno que era, pero es que andaba desatando. Nosotros vamos. No, está ahí colgando. Creo que ya no se conocen si se llamó a la garganta porque se fuese a la garganta. Pero los zapatistas, que no eran gente para liberar las tierras y todo eso. No, no, no. Siente que se levantó a la gente pobre. Fíjate, te mareas a la cinta. Pero digo, a los zapatistas les asaltaban a puros ricos nada más. A los puros ricos les asaltaban para ver a los pobres. Es como el turco de palitos. Allá vamos. A rato. Vamos a ir a asaltar a los ricos. Que tiene mucho dinero.